600 nuevos casos de asma se han registrado en Arequipa a consecuencia de la contaminación del aire producida por el Parque Automotor de la ciudad, que en dos años ha crecido de 130.000 unidades vehiculares a 150.000. Ello es un riesgo para la salud, según explica el director de Salud Ambiental, Percy Matariaga. El límite máximo de una avenida debe tener una emisión de material particulado de 150 microgramos por metro cúbico y en Arequipa se supera a 170. Es muy delicado cuando tú superas tres veces al año un valor como eso, y estamos casi a diario superando, entonces es muy delicado. El asma es una enfermedad alérgica y que se presenta en personas que han sido dañadas por el tema de presencia de contaminantes atmosféricos a base de lo que es particulados. Y que eso sí, en Arequipa se está generando con más incidencia, hay un 23 a 24% de casos de asma en Arequipa que sí siguen incrementándose. Esta situación es riesgosa porque incrementó los casos del 2012 en 23%. En Arequipa antes no se registraban casos de asma. En Arequipa teníamos hasta hace un par de años 130.000 vehículos y según la información que nos viene la SUNAR estamos llegando a 140.000, a 150.000. Eso nos pone en una ciudad crítica donde las emisiones son altas. Pero una cosa que sí quiero tomar en cuenta y observación, de los 20.000 o 30.000 que se han incrementado, casi el 70-80% son vehículos nuevos, que evidentemente las emisiones no van a ser muy críticas. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú tienes un gran volumen de vehículos nuevos en combinación con vehículos antiguos, con gestión en la zona, se levantan los niveles de contaminación de aire y eso es lo que a nosotros nos está perjudicando. De otro lado, también explicó que Arequipa soportará en los siguientes meses la radiación ultravioleta de 14 puntos, que supera el límite permisible del valor de 10, situación que es perjudicial para la piel. Hemos estado con un valor a las 12 del día de 9.8 de índice, no superando al índice que es de 10. Pero aún así es recomendable que la población siempre considere tomar sus precauciones, porque son valores de referencia. De todas maneras sirven para tomar nuestras medidas de control y prevención en relación a la índice de reacción ultravioleta, que a medida que estamos avanzando a la época de verano, en especial de primavera, en el mes de octubre llegaremos a 11, el mes de noviembre 12 y consecutivamente en diciembre podemos estar en 14, que es uno de los valores ya excesivamente altos. Por ello, recomendó a la población usar bloqueador, ropa con mangas largas y cubrir la piel para evitar que ésta sea dañada y termine en cáncer u otra enfermedad.